Amigos que tal como están? Pues ya estamos en la ronda de playoff, ya estamos en comodines, es la parte más bonita de la temporada y a mí me tocó un juego muy muy interesante, yo creo que es el mejor. ¿Te tocó o nos lo quitaste? Bueno les quité, el juego más interesante yo creo que de toda la ronda de comodines, que son los carneros contra los falcons. Es un juego, la última vez que jugaron cuando fue que tú tenías el gato por ahí, que fue en el 2004 y les pegaron una paleada a los falcons. Pero estás hablando del carneros de San Luis, estás hablando de Michael Vick, de Mark Borger, Mike Marx. No importa nos la deben, se las vamos a cobrar. Yo creo que son circunstancias completamente diferentes, en esta ocasión el favorito son los Rams, creo que están por 6 y medio, es el momio. Ellos son locales los carneros, pero es un juego que tiene muchos puntos que analizar ya. Yo creo que uno de los puntos más importantes es este corredor que está, yo creo como favorito para el MVP de toda la liga, es este Todd Gurley. Yo creo que, ya lo mencionamos, al principio de la temporada no empezó tan bien, pero es como de él no empezar las temporadas, al menos en sus números no tan explosivamente, como ahorita ya tiene unos números impresionantes. Y ahorita va en segundo lugar, bueno quedó en segundo lugar de toda la liga. Yo creo que es uno de los jugadores que podrían definir el partido, además de su corebag novato Jared Goff, que va a ser su experiencia y yo creo que ahí también se podría ver de cómo llegue nervioso o llegue seguro de sí mismo. Ya dependerá de, bueno ya lo veremos el sábado más bien, para ver cómo se desarrolla en su primer partido de playoff y se podría decir que de su primera temporada como titular. Sí, sí, realmente es su segundo, pero tuvo pocos juegos y le fue muy mal la temporada pasada a Jared Goff. A mí todavía hay algo que no me convence a Jared Goff y es su juventud, nada más. Todo lo demás tiene el talento, le falta quizá físico para el NFL, a lo que estamos acostumbrados, pero su juventud creo que le puede traicionar. Aunque tuvo un temporadón, solo 7 intercepciones, tuvo rating superior a los 100 puntos, esto habla maravillas y más de un corebag de segundo año. Goff pues se ve que va a ser estrella del NFL, eso sí, sin duda, yo creo que ya lo es, pero le falta desarrollar. Hemos visto muchos que tienen un temporadón y se apagan. La falta de físico que tú comentas de Jared Goff, yo creo que juega a favor de él. A mí se me figura Joe Montana. Así es, es un corebag de bolsa de protección, un corebag que se va a estar cuidando. Ya vimos qué les pasa a los que no se cuidan, como Wentz. Ahí vas, ahí vas. Sí, a este Griffin tercero, corebag que Big también, que es que... Bueno, él sí duró. Pero terminó lesionado también por andar de correlón. Oye, lo único que yo he visto que ha durado bastante es Cam Newton. Cam Newton. Cam Newton ha durado, pero... Pero es que es Superman. Bueno, porque es Superman, pero no todo el mundo es Superman. Pero aquí con Jared Goff, yo veo aquí... ¿Se acuerdan de ese jueguito del Pokémon? Desde que jugabas con Pokémones con las tarjetitas. Ah. Que tú sacabas una tarjeta y yo te sacaba otra. Si tú sacas de este lado a Jared Goff, del otro lado, ¿quién tienes? A Matt Ryan. Pero yo te saco a Gurley, del otro lado, ¿quién me sacas? De Bonta Freeman. A de Bonta Freeman. Y si tú me... Yo te saco de este lado a quién a... Tú me pones a Julio Jones. ¿A quién quieres que te ponga? ¿A Watkins? A Wood. Espérame, espérame. ¿A Cooper Cupp? Julio Jones es el mejor receptor de la liga. Ahí sí. Pero yo tengo tres tarjetas. Tienes tres buenas contra una excelente. No, pero no... Mira, Julio Jones tiene 1,444 yardas. Robert Woods no es precisamente la octava maravilla. Robert Woods está más abajo. Y tiene 800 yardas. A Watkins quizá le pudiera hacer más del estilo de Julio Jones. Bueno, podría ser, pero Watkins es como más trayectorias largas solamente donde lo buscan. O sea, no es uno que busque recurrentemente. Pero tienes a Watkins, tienes a Cooper Cupp, tienes a Gurley, porque Gurley también es receptor. Tienes a Higby, el Lala Cerrada. Yo creo que si ustedes revisan... Si ustedes revisan... Mira, lo vamos a revisar juntos. La ofensiva de los carneros es la número 10 de la liga. De toda la liga. Tan bajita. Yo creo que ya es de más carneros. No, es la 10 de la liga. Total. Es la 10 total. En puntos anotados es la número 1. Pero por el otro lado tienes a Atlanta, que es la número 8. Y en la defensiva, la de los carneros es la 19. Y la de Atlanta es la 9. Defensiva. Defensiva. Está mejor Atlanta. Está mejor en overall Atlanta que los carneros. Pero los carneros justamente lo que tienen es lo que ve todo el analista. Es un equipo balanceado. Sí. Tiene buena ofensiva, buena defensiva, equipos especiales. Es lo mejor en equipos especiales. Y de repente un partido que se te está complicando llega en de equipos especiales y te lo resuelve. ¿Sabes cuál es el único problema? Que se les lesionó Greg Surling, su pateador. Y ahí creo que ahora puede ser un punto flaco. Lo que era una ventaja ahora creo que puede estar ahí. Y es una de las partes débiles de los equipos especiales. Pero fuera de eso está completo el equipo. Yo creo que eso es como un factor que podría desequilibrar el partido en cualquier momento. Podría ser como un despeje que fue cuarta y 10 o no avanzaron Atlanta. Y que un despeje y que este joven Faro Cooper. Que se les pele. Porque ya lo hemos visto que lo ha hecho varias veces durante esta temporada. Y tienen un muy buen equipo de regreso de despeje. Y podría sacarles un susto. Y normalmente eso baja al menos la autoestima del otro equipo contra el que estás jugando. Cooper, reforzando lo que dices, fue el mejor en regresos de kick-offs. Y el segundo mejor de la liga en despejes, en promedio. Entonces, ahí es clave. Que le den a Jared Goff y a Todd Gurley campo corto para avanzar. No hay defensiva que te pueda resistir a eso. Entonces, si Gurley te puede anotar de 80 yardas en una escapada. O Watkins un bombazo. Imagínate si les das 60 yardas por recorrer. Y el equipo de Atlanta no es un equipo que se caracterice por su fuerza psicológica. Están peleando con eso. Es un equipo que tenía un superbol en la bolsa. Y se lo sacaron, pero de la mismísima buchaca. Ya, en el cuarto cuarto, en los últimos momentos, le ganaron un juego. Te habla de una debilidad mental para ganar juegos. Y los carneros es un equipo irreverente. Es un equipo que yo creo que Sean McVay se ha metido en la cabeza de sus jóvenes para jugar un juego a la vez. Pero bueno, en el momento díganme ustedes a quién le van. Déjame hablar un poquito de Atlanta. Porque yo creo que Atlanta es un equipo muy completo en muchos aspectos. Yo creo que son los Rams con un poco de 2, 3 años más de trabajo, de veteranía. Todavía son jóvenes, la mayoría. A mi gusto, Matt Ryan es de los mejores corebacks de la liga. Otra vez rebasó las 4 mil yardas. No le fue tan bien en pases de touchdown intercepciones. Si lo comparamos con el año pasado que fue MVP de la liga, pues bajó. Bajó considerablemente. Pero hay que recordar que fueron como dos rachas. Es como Kansas City, ¿no? Una racha muy buena al principio. Luego entraron en unos problemitas. Y cerraron muy bien la temporada. Entonces, este equipo de Atlanta, yo creo que a los Rams les cayó justo ese duelo que el equipo que les puede hacer mucho daño. Más allá que Nuevo Orleans, más allá que Carolina. El equipo de Atlanta les puede generar muchos daños. Porque es completo a la ofensiva. Aunque tienes Aaron Donald y tienes por ahí algunos defensivos. Alec Oaltry, que es un super linebacker. Mis respetos para ese señor. Se me figura el estilo de Sean Lee. Muy rápido contra la carrera. Intercepta. Defiende el pase. Es muy completo. También es una defensa que tiene mucho... Muy rápida, ¿no? Muy rápida. Muy ágil. Y que quita mucho las bolas. O sea que... Ya el playoff está el equipo. Los equipos que han sido consistentes. O los que vienen enrachados. Que yo creo que son más peligrosos estos últimos. Los enrachados. Y los Rams no les ha ido mal. Hay que señalarlo, ¿no? Es un match. A mi gusto es muy difícil de desglosar este juego y tomar un favorito, ¿eh? Además son dos equipos jóvenes. Lo malo, yo lo veo del lado de los Rams. Es la juventud y la inexperiencia. Y del lado de los Falcons, que fue su inconsistencia en la temporada. Pero cerraron más o menos de una forma consistente. Aunque perdieron por ahí con Nuevo Orleans un partido. Y por ahí tuvieron algunos problemillas. Pero ya se vio el equipo como debe ser. Entonces, me preocupa para los Rams. Porque la experiencia en playoff sabemos que siempre se impone. A lo mejor... Y este juego, si lo pueden pasar los Rams, entonces ya les tocará ir a Minnesota. O les tocará... Van con Minnesota, ¿no? Sí. Si ganan, automáticamente van con Minnesota. Entonces ahí también tienen ellos con un equipo novato. Pero nada fácil tampoco. No, nada fácil. Ya perdieron en la temporada ahí. Pero playoff es borrón y cuenta, ¿no? Vamos a usar de visitante. Yo veo a Atlanta con... Aunque le dices que son seis puntos de ventaja. Yo lo veo muy parejo el juego, ¿eh? La verdad. Yo creo que va a ser un parejo bastante... Un... Un parejo bastante partido. Un partido bastante parejo. A pesar de que le den tanta ventaja a los carneros. Pero yo al final sí me voy a quedar con los carneros. Esa defensiva de Wade Phillips. Yo creo que es lo que va a ser... El esquema defensivo y cómo ajustarse a cualquier ofensiva que te estén jugando. Es impresionante, la verdad. Yo por eso voy a ir con los carneros. Yo sé que a lo mejor te vas a enojar conmigo. Pero yo voy con Atlanta. Es un equipo que me gusta mucho. Yo lo hacía en el Super Bowl. Tuvo inconsistencia. Pero tú lo dijiste, ¿eh? El problema está acá. Si lo superan en esta ocasión. Y les toca también un match favorable. Ante un equipo joven. En absoluto, Gil. No me enojo. Al contrario. Te vas a burlar. No, no. Pero los Rams me gustan mucho. Te agradezco. Todas las veces en la temporada que Gil ha escogido en contra de los carneros. Los carneros han ganado. La pasada que todos fuimos... Que iba contra San Francisco. Todos fuimos carneros. Yo fui. Todo mal. No, él le fue a Santu Fiesta de San Garópolos. Sí, es cierto. A San Garópolos. Bueno, de cualquier forma. Gil es el referente. Te agradezco. Soy la mala suerte para los... No, no, para nada. No, pero sí, este... Bueno, pues yo ya... Ya vieron ahí está desde el principio mi carnero. Aquí en mi cabeza y el de ahí arriba. Y pues bueno amigos, síganos por favor. Vean las demás previas de los demás juegos de postemporada que vamos a tener. Los que vamos a tener de comodines. Y toda... De aquí hasta el Super Bowl. Pegaditos con nosotros para lo que necesiten. Algo más que quieran decir. No, nada. Que... Que sigan viendo las demás previas. Y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.